¿Qué tal todos amigos? Aquí su amigo Crookster en un nuevo vídeo y esta vez estoy con una noticia que espero les emocione tanto como a mí Así es, se filtró la beta de Cortana, wow, es simplemente excelente Ya tengo aquí la aplicación, yo se las compartiré por mega, esperen el link en la descripción del vídeo Y bueno pues, es beta, entonces solo funciona en el idioma de inglés, lo sé, yo también estoy decepcionado Pero pues, no podemos esperar más de una beta En las próximas actualizaciones que probablemente les traiga, seguramente, pues, yo pienso que ya va a funcionar en español Entonces, sería un vídeo corto, sería todo por esta vez Espero les haya gustado y a descargar, a disfrutar Es un excelente asistente, así que, espero te haya gustado y hasta luego amigo